El Pino y Encina Nos encontramos en una pradera muy bonita, en la que hay mezcla de pino y encina. El pino está a la zona derecha de la carretera y la encina está en la zona izquierda, en aquella zona izquierda, con lo cual de alguna manera los suelos, aunque parecidos, cambian por la acidez y por los nutrientes y plantas que hay. Ya sabéis que es muy importante para encontrar flores de distintas especies que cambiemos a suelos distintos y a plantas y árboles distintos. Porque si no, si fotografiamos siempre en las mismas zonas o con los mismos suelos, encontraremos siempre las mismas flores. Muy importante los suelos. Bien, encontramos aquí unas florecillas, no sé lo que son, aunque las he visto más veces, ya averiguaré lo que es. Que son preciosas, tienen un degradado de malva, moradito. Tienen un degradado desde las flores más antiguas que ya tienen fruto hasta las más nuevas que son más claritas. Esto lo voy a aprovechar, incluso aprovechando que este sujeto está un poco más alzado que el resto del fondo, para sacar este sujeto enfocado y este fondo tan bonito un pelín desenfocado. De manera que todo el mundo entienda que había más flores de la misma especie y que además de un toquecillo de color. Bien, para eso yo lo que he hecho es, me alejo un poquito para que veáis cómo está colocado. Es que aquí hay un... Mirad, ahí he colocado el trípode con el macro y el sujeto en primer plano es este. Y todo esto será el fondo que voy a sacar desenfocado. Bueno, aquí es que he hecho distintas pruebas con flash, con el reflector. Ahora os enseño todo. Bien, una cosa importante. ¿Veis cómo está puesto el trípode? No sé si os dais cuenta, pero estas dos patas de aquí están metidas en un badén del terreno. Si nuestro trípode no es suficientemente alto, esta fotografía no la podríais hacer en esa composición. Por eso es importante, a la hora de comprar un trípode, buscar no solo un trípode robusto, sino que también suba bastante, sea alto. Esta pata está más recogida y estas están estiradas a tope. Todavía me queda un poquito de columna para subir, con lo cual podría subir un poquito más. ¿Veis? Mucho mejor tener un material que te sobre a comprar tu material que luego digas, pues, se me queda corto. Bien, la fotografía que yo he hecho es la siguiente. No sé si la vais a ver, pero voy a intentar. Vamos a ver. A ver. Bueno, es esta. Se ve un poquito. ¿Veis? Se intuye el fondo. Yo la he hecho muy clara, ¿eh? Porque he maximizado la luz que puede coger la fotografía sin que sobresponga. Así conseguimos la máxima cantidad de información que recogen los píxeles, tanto de, bueno, de tono, de color, de todo. Luego ya en el procesado, pues, bajaré un poco la exposición porque está muy clara, ¿eh? Y si no, no se ve el fondo. Pero el fondo está lleno de plantitas de la misma especie de color y otras especies, pues, que dan colores no solo el morado, sino azulados, amarillos, más luego el verde. A esto yo le he añadido, por aquí, por la izquierda, primero lo he puesto lejos, el reflector. He puesto un flash que veis ahí puesto, que disparaba sobre el reflector y el reflector reflejaba la luz para suavizarla. Primero lo he puesto lejos y ha ido creando, pues, no sé si lo... a ver si conseguimos verlo. Es que como da aquí el... bueno, primero he ido... Os lo enseñaré luego en la... en el Picasso. En el Picasso se ve bien. A ver... no. Bueno, aquí no se ve bien porque es que tengo el sol de frente. Cuando yo he hecho esta foto estaba todo nula, pero ha querido salir el sol ahora. Entonces, no sé si veis cómo cambia un poquito la luz que le he dado. Son pequeños detalles, ¿eh? A lo mejor esta zona está más oscura, luego está más clara... Y voy probando, moviendo el reflector y luego acercándolo también. He ido acercándolo para que hiciera luz más dura, he ido alejándolo... Es hacer pruebas de luz, ¿eh? Y ver luego la que más te conviene. Si quieres iluminar más el primer plano o quieres iluminar más el fondo, ¿eh? Aquí a lo mejor uno de los trucos es hacer la fotografía un poquito más oscura y darle el toque de luz para que se vea bien la luz en el primer plano. Eso es muy importante, ¿eh? También, o sea, dejar la foto un poco más oscura y destacar un poco con el flash el primer plano. Eso hace patente un poquito el flash, pero parece luz de amanecer. Es una cosa muy bonita. Mirad, he hecho otra composición que es muy interesante y es en horizontal, ¿veis? Es un poco el mismo... La misma idea, solo que acercando un poco más para que se vea mejor cuál es el primer plano. Esto, ¿cuál es el truco? Pues el truco para que destaque bastante más es hacer la foto un poco más oscura, ¿veis? Que la he hecho más oscura y luego un toquecito de flash. ¿Veis? La foto un poco más oscura, esto es sin flash. Y luego un toquecito de flash que parece luz de amanecer. Ahora, ¿veis? He probado distintas luminosidades y luego en el ordenador veo la que más me gusta. ¿De las dos composiciones, cuál me quedaré? Bueno, pues esta es muy suave, muy bonita, es una opción. Y esta es otra, me quedaré con las dos. Aunque luego, a la hora de colgarlas en la web, para que la web no se vea, pues que te emocionas al colgar las fotografías y que lo cuelgas todo, colgarás... vamos, es mi recomendación. Mi recomendación es colgar solo una. Tú te quedas las dos, ¿eh? Porque son preciosas, pero luego cuelgas una en la web, la que más te guste. Y cuelgas lo mejor de tu trabajo. Y no pones una foto de la flor y luego otra foto de la flor en otra composición y luego otra foto de la flor porque al final el espectador que ve tu web se cansa y dice, joder, este ha hecho fotos de todos los ángulos en la misma flor, ¿no? Y eso no está... vamos, no es que quede... no queda de lo mejor, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el tema. ¿Cómo he hecho yo lo de la luz? Pues he tenido que poner los infrarrojos. Pero también se puede hacer por cable, porque la fotografía está hecha lenta. O sea que si tenéis cable, también se tiran unos cables hasta el flash, que está aquí, y punto, en cuanto le das al botón. Yo lo he hecho... bueno, también hay otra historia. ¿Cómo sujetar el reflector? El reflector lo puedes sujetar con una barra de esas y una pinza para que esté sujeto a otro trípode. En este caso sería este, que es el trípode, que se le sujeta el reflector aquí, para que tú no tengas que cogerlo. Entonces tú puedes hacer la foto aquí, ¿vale? Pero eso te implica que cada vez que haces una foto tienes que venir a la cámara a darle al botón, luego mueves el reflector para probar otro tipo de luz, vuelves a la cámara, das al botón, vuelves a ir otra vez al reflector, cambias un poquito el reflector para cambiar la luz, y entonces te das más paseos que... Hombre, si estás gordito, pues adelgazas. Viene bien. Pero al final te acabas cansando. Y luego daos cuenta que en la fotografía influye mucho el estado de ánimo. Si tú estás cansado, tu fotografía va a ser peor. Te vas a ir antes, vas a verlo todo más negativo. Entonces conviene ser un poco vaguetes. ¿Qué he hecho yo? Pues yo tengo un mando a distancia de la cámara, que la verdad es que no cuesta mucho, seguro que por eBay o por Amazon encontráis uno, y entonces lo que hago, yo cojo mi reflector y lo voy sujetando con la mano. Hago mi foto con el mando y muevo un poquito el reflector. Hago otra foto con el mando y muevo otro poquito el reflector. Fijándome siempre en si la luz llega al sujeto principal. Si la luz no llega, pues se va a iluminar otra parte, que puede ser esa de ahí, o a lo mejor es que el reflector lo tienes demasiado arriba y la luz se va hacia arriba. Ya os daréis cuenta de lo maravilloso que es en cuanto mueves, nada, dos centímetros el reflector, cómo cambia la luz. Un poquito más para acá, pues baja un poco la luz, un poquito más para acá, la hace más difusa a lo mejor, porque no le llega directamente al primer plano. Lo del reflector es una maravilla. Yo pongo el doradito porque queda menos patente que es luz de flash y parece más luz de amanecer y es más bonito. Entonces, fijaos, como el día está nublado y la luz es muy suave, pues primero he hecho una fotografía con luz suave, luego le he metido un poco el reflector más lejos, allí donde está aquel trípode, de manera que la luz sigue siendo suave, pero destaca un poquito más el lado izquierdo y zonas oscuras, que estaban oscuras, y tengo una fotografía suave. Pero luego, cuando he querido hacer una fotografía con luz un poquito más dura, pues lo que he hecho es acercar el reflector, acercar el flash. Esto lo he comentado alguna vez, lo repito, si ponemos el reflector a esta altura del flash, la luz es más dura. Si lo alejamos un poquito, la luz es más suave, la luz resultante, sin tener que tocar el flash, porque así, en esta distancia, se han dispersado más los rayos, la luz del flash y en esta distancia, la luz del flash pues le llega más directamente, ¿no? Y lo que rebota también es más directo. Bien, pues ese es el truquillo para estas flores. Muy importante también, si llegamos suficientemente pronto, pues conseguiremos ver en estas flores, pues saltamontes, bichillos distintos, distintos a otros terrenos de suelo. No solo cambian las flores cambiando el terreno al que vamos a fotografiar, sino que también cambian los insectos, incluso, pues muchas veces las aves también, ¿no? Entonces, es muy probable que encontremos distintas especies tanto de animales como de plantas si cambiamos el terreno. Bien. Antes de irme se me ha ocurrido pues otra composición, puesto que estas flores tienen, pues una forma muy geométrica, mirad qué pasa si hacemos la fotografía, por ejemplo, desde arriba. ¿Veis? Qué composición más chula. Pues para hacer esa composición hay que poner el trípode, ¿veis? suficientemente alto y con el macro totalmente en vertical. Así conseguimos un punto de vista diferente. Y una fotografía, a ver, vamos a poner esto para que lo veáis bien. A ver si consigo que se vea bien aquí. Vamos a ver. Mirad qué fotografía da como resultado. ¿Veis? Muy curiosa, ¿no? Es una fotografía diferente. Pues daos cuenta de lo que cambia, fijaos, el punto de vista. He hecho tres fotografías muy diferentes. Esta, esta y finalmente esta con el mismo sujeto. Simplemente cambiando el punto de vista. Podríamos hacer alguna otra que se me ocurre, pero bueno. Ya iremos viendo a ver si es posible o no. Y ahora lo que hay que hacer es buscar más flores para ver más sujetos e intentar conseguir distintas posibilidades. Ahora os voy a mostrar una toma muy baja que vamos a hacer a una flor minúscula. No sé si la vais a ver. Es esta de aquí. Es pequeña, 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 pequeña. Pero de una belleza increíble. Es de esas florecillas que si no te fijas al caminar en el campo la pisas. Y es importante fijarse en todo porque te puedes perder oportunidades muy bonitas de flores. El día se ha nublado del todo con lo cual nos permite modificar muy bien la luz. Podemos hacer la fotografía con luz suave, sin flashes, o podemos añadirle un poquito de volumen que es más deseable para dar un poco más de vida a la foto mediante los flashes. Yo he colocado, mirad, aquí sí que he colocado el trípode, una pinza de estas con una barra flexible que va a otra pinza que me sujeta el reflector para que yo no te haga estar moviendo el reflector. Yo voy a aprovechar la profundidad de campo mínima pero no del todo. De hecho, fotografías a 3,5 que es el número F más bajo que recoge mi macro. A 3,5 y luego a 8, 5,6 he ido buscando distintas profundidades de campo para ver qué me interesaba más. Si ponemos escasa profundidad de campo pues va a dar la impresión muchas veces de que nuestra flor está desenfocada. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y dar una profundidad de campo suficiente. Siempre hay que revisar la fotografía a ver si nos ha quedado suficientemente enfocado el pétalo de la flor porque a veces no sucede y entonces tenemos enfocado donde queríamos pero le hemos dado tan poquita profundidad de campo que el aspecto general es que está desenfocado. Hay que tener cuidado con eso. Pero vemos que está pues entre un montonazo de plantas con lo cual nos van a salir otras plantas distintas. A ver si consigo que lo veáis. Vamos a ver. Sí, bueno, pues hay que torcerlo me parece. Sí. Salen otras plantas distintas. No sé si esto va a enfocar. Ahí está. ¿Veis la fotografía que ha salido? Esa especie de espiguitas. He hecho la foto a F5 a uno partido por 200 y con una luz muy alta que luego bajaré. Bien, he encontrado una especie de jara en vez de ser blanca es de color rosa muy bonita y como hace muchísimo viento para hacer macrofotografía lo que he hecho es colocar un trípode con la pinza la barra flexible y sujetando el tallo un pelín sin hacer fuerza esto no se cierra esto se deja abierto ¿veis? La planta realmente está suelta se puede sacar simplemente se coloca ahí para evitar que el viento la mueva más siempre la va a mover algo ¿eh? porque es casi imposible o imposible eliminar toda la vibración que crea la brisa pero con esto eliminamos bastante entonces como yo no puedo hacer una fotografía de todo esto porque se me vería la barra tengo que hacer una fotografía muy cerrada la composición muy cerrada os voy a mostrar a ver dónde está aquí ¿veis? mira esta fotografía es de los estambres y de los pétalos entonces es muy cerrada y así evitamos pues que se vea todo el todo el tinglao ese es un truquillo bueno que puede minimizar un poquito los efectos de la brisa muchas veces es casi imposible la fotografía la he hecho a uno partido por 800 ¿eh? y F7,1 7,1 porque es el mínimo que he podido al meterle el duplicador ¿eh? F7,1 es lo mínimo que te permite en este caso y con este objetivo y lo he hecho a uno partido por 800 para que claro con el el zoom que estamos metiendo es un 360 macro pues necesito una velocidad muy alta con esa brisa ¿eh? para que no se para que no se mueva no es mi idea he puesto el trípode para que veáis un poco he puesto el trípode ¿veis? en vertical para que veáis como lo he colocado en vertical y simplemente se coloca ahí y la barra de sujeción abajo no he utilizado ningún flash porque es una tonalidad muy suave la del rosa y la del verde y en este caso pues me interesa que la fotografía sea muy suave muy suavecita de tonos de luz y todo esto pero vamos si se quiere hacer con flash también se puede hacer con flash uno de los tipos de fotografía más controvertida es la fotografía de movimiento en la que hacemos disparos a velocidades relativamente lentas moviendo la cámara para imitar los trazos de la pintura nos deshacemos un poco de la realidad del enfoque y nos vamos un poco más a la imaginación a buscar con la imaginación pues un cierto tipo de fotografía que se centra sobre todo en los colores que pueda tener esa fotografía en lo que nos indiquen esos colores y también en la el contraste quizás ¿no? el contraste aunque conviene que no dé un mensaje que cree confusión sino un mensaje claro bien esto es el campo como está ahora de florido y cuando está pegando el sol fuerte como ahora una de las opciones que tenemos es hacer fotografía en movimiento bien yo he utilizado para hacer esta fotografía he utilizado la cámara a 1.3 segundos esa es la prioridad que yo le he dado aunque tiro manual mi prioridad es 1.3 segundos y el resto lo va a determinar la cámara he tenido que poner ISO 100 porque claro a 1.3 segundos y con este sol directo pues la cámara sale sobreexpuesta entonces lo he puesto ISO 100 y el número F puede ser el que queráis aún así yo lo he puesto a F22 y me salía demasiada luz con lo cual he tenido que poner un filtro que os lo voy a enseñar ahora de densidad neutra yo tengo un filtro de densidad neutra de 6 pasos que veis bueno se ve un poquito si os fijáis bueno es que el móvil adapta a la luz de maravilla pero si yo retiro el filtro y lo pongo a medias el móvil se va a hacer un lío veis porque no sabe si coger la luz de la derecha o adaptar la luz a esto bien entonces yo con mi filtro de densidad neutra de 6 pasos es un B más W esto lo suelo decir siempre pero bueno es un 64 por no sé si lo captará por ahí no lo va a enfocar yo creo bueno os lo digo yo un B más W de 64 por que pone ND 1.8 6 diáfragmas vamos lo pongo en mi cámara lo pongo en la lente estoy utilizando el 1740 un gran angular para hacer una fotografía a ver que no quiero que va a ser esto en vertical va a coger sobre todo fijaos más que en las flores fijaos en colores tenemos colores amarillos y colores violetas bueno pues eso es lo que vamos a usar colores amarillos y violetas en una composición vertical no en horizontal como lo estamos viendo ahora sino en vertical y lo que voy a hacer es mover mi cámara para hacer la fotografía voy a mover mi cámara una vez que yo tengo lo que quiero haciendo círculos yo lo que hago es darle a que haga la fotografía a los dos segundos pongo el disparador a dos segundos de manera que yo disparo y luego ya me dedico a hacer el movimiento sin preocuparme de disparar y hacer el movimiento a la vez entonces yo haría mi fotografía dos segundos y cuando suena el obturador yo tengo 1,3 segundos para hacer la figura que quiera puedo hacer así por ejemplo en vertical o en horizontal puedo hacer temblar la mano como un terremoto y vamos viendo porque lo que hacemos realmente es pintar con los colores sobre sobre la fotografía que va a salir al tener 1,3 segundos todo lo que tú muevas va a salir borroso entonces esa zona borrosa la vamos a pintar del color que tengamos en este caso de violeta para esas lavandas y de color amarillo para el resto de las flores yo la fotografía que he hecho es haciendo círculos la verdad es que ha quedado muy curiosa vamos a ver si se me cae la cámara a punto ha estado me la voy a colgar que es lo mejor madre mía esto de tener dos manos solo es un impedimento a ver si os lo enseño voy a preparar la foto vale no sé si lo veréis vamos a intentar que lo veáis a ver si enfoca este supermóvil enfoca vale enfoca ¿veis cómo ha salido? he hecho círculos y han salido círculos amarillos círculos blancos de las flores blancas círculos verdes que se notan menos y círculos moraditos de las lavandas esa fotografía una fotografía pues así como surrealista contemporánea vamos lo que se llama una fotografía rara difuminados que bueno pues yo creo que se nota un poco que son flores que es un poco lo que se trata que se nota que son flores pero tiene algo especial que son esos círculos que he hecho yo con la cámara en esos 1,3 segundos que dura la fotografía he hecho círculos tendréis que hacer muchas pruebas esto yo lo he hecho sin trípode se puede hacer con trípode se puede hacer con el trípode dejándolo un poco suelto para que nos sujete la cámara y solo tengamos que preocuparnos de mover el objetivo si movemos el objetivo desde aquí hay que tener cuidado con el enfoque aquí el enfoque la verdad es que da un poquito igual pero bueno mejor poner un enfoque que nosotros queramos y luego movemos la cámara la cámara la podemos coger desde aquí y hacer los círculos directamente desde aquí con una mano cogemos la cámara que la dejaremos fija o bien la dejamos en un trípode y los círculos los haremos directamente cogiendo desde el extremo de la lente porque se controla muchísimo mejor el movimiento ese es un tipo de fotografía en movimiento ¿vale? luego el movimiento que hagáis con la cámara pues depende mucho de lo que os encontréis yo he intentado hacer una fotografía también de este paisaje tan bellísimo que tenemos sacando ese árbol y el cielo pero bueno al final no convencía ¿no? porque los pinos si os fijáis son muy oscuros y da un color oscuro las montañas son oscuras y da un color oscuro entonces cuando tú lo difuminas todo al mover la cámara pues queda un borrón ¿eh? entonces sobre todo hay que aprovechar la luz y los colores ahora como estamos con un sol maravilloso pues hay que aprovechar los colores morados los colores amarillos los verdes ¿eh? y fotografías pues cercanas yo uso el angular en este caso porque me permite bueno en este caso y casi siempre he usado el angular salvo alguna vez que he usado el 70-200 pero casi siempre el angular porque bueno pues coges más cosas ¿no? tienes no lo hace falta que lo pongas a 17 pero a lo mejor si lo pones a 40 milímetros el 17-40 por ejemplo este a 40 o si tú tenéis un 18-55 a 55 y conseguís un poco eliminar lo que sobra pero os centráis en parte del paisaje ¿vale? y bueno pues con esto lo podéis hacer en un montón de situaciones lo podéis hacer en el mar en el mar se ven muy bonitas las olas difuminadas en el mar por ejemplo aprovechando el horizonte pues podéis hacer movimientos horizontales con un trípode simplemente dejando libre la maneta si tenéis una rótula en 3D dejando todo apretado menos la maneta que mueve en horizontal pues ahí lo movéis perfectamente horizontal tienen que estar muy centradas esas fotos las que se hacen en el mar con movimiento horizontal tienen que estar muy centradas porque si no se nota que se ha descentrado la foto y ha quedado mal y dejar la proporción justa de cielo tenéis que ver el resultado final pero no dejéis proporción de algo que no nos da información sobre belleza imagínate que tienes un cielo azul que es muy bonito pero si sacas demasiado es como una falta de información en la foto y le resta belleza aprovechad por ejemplo las olas si estáis en el mar si estáis en montaña pues es más complicado porque las montañas de lejos se ven más azuladas oscuras si estáis en un pinar o un encinar pues se ve muy oscuro pero por ejemplo queda muy bien en otoño fotografía en otoño de un paisaje en otoño que hay distintos tipos de amarillos rojos marrones y hacéis fotografía en movimiento pues os quedará una fotografía curiosa si hacéis poco o sea esto es hay que hacer un movimiento tal que uno se dé cuenta al ver la foto que se ha hecho a posta porque si no da la impresión de que se te ha movido y no se trata de que cuando veo a alguien una foto diga joa que torpe el fotógrafo le ha salido movida no tienes que hacer el suficiente movimiento para que se dé uno cuenta de que esa fotografía está hecha a posta así no dejemos lugar no dejemos confusión en el espectador el que ve la foto tiene que decir ah pues mira la ha movido que se note entonces si hacemos un movimiento podemos hacer desde un movimiento mínimo pero que muestre que se ha movido hasta un movimiento muy largo que uno no sepa lo que ve pero luego también pues tenemos que o sea se trata un poco también de reflejar la naturaleza y no desfasarlo es decir no que veamos una foto y digamos y esto esto que es no sabes si es naturaleza si es si se te ha caído yo que sé el perrito caliente y se ha manchado de ketchup la foto no sabes lo que es pues eso no puede ser si el fotógrafo de naturaleza tiene que mostrar la naturaleza entonces se tiene que ver en la fotografía que es naturaleza que son flores que es el mar o que es lo que sea y a la vez que haya movimiento no es fácil es una fotografía difícil pero es muy es muy bonita yo por ejemplo ahora aunque vemos el campo así de bonito intento hacer fotos de insectos y no hay manera imposible había muy poquitos insectos ahora han salido las abejitas ya pero muy pocos insectos a pesar de que está hasta arriba de flores no hemos conseguido ver no he conseguido ver ninguno ningún insecto parado nada ni arañas no había nada no sé por qué la verdad supongo que cada cada hábitat pues tendrá una cantidad de insectos pero no he conseguido ver nada especial y me he quedado con las ganas y ahora me iba a ir y digo anda pues ha salido el sol que estaba todo nublado y he dicho pues mira una oportunidad para hacer fotografía de movimiento de las lavandas y las flores amarillas entonces hay que aprovechar las oportunidades que te da el campo si no te da oportunidades pues nada pero si te da oportunidades hay que ser versátil en la fotografía que hacemos una fotografía que al principio a lo mejor puede que no guste pero oye cuando uno se aficiona y le salen resultados bonitos pues la verdad es que es bastante interesante vale bueno pues otro tipo de fotografía también para que hagáis en el campo y también vayamos evolucionando para no hacer siempre las mismas cosas bueno se me ocurre ahora estoy pensando hay otra cosa que se puede hacer que es muy interesante y es en la fotografía de movimiento tú puedes colocar un flash que te el flash lo que hace es es como si hicieras una fotografía muy rápida tú puedes hacer una fotografía a 1 con 3 segundos le pones la cámara la función de la cámara al flash a la segunda cortinilla tenéis que iros a la zona en la función de vuestra cámara a donde pone flash y seguro que pone disparar flash a la segunda cortinilla eso significa que el flash se dispara justo al final de la fotografía esto que hace pues que tú por ejemplo puedas hacer una foto a 1 con 3 segundos o 2 segundos haces el movimiento que quieras y al final de la fotografía suelta un flashazo y deja clavado deja inmortalizado se ve bastante nitidez de lo que tú le has dado al flash ahí podéis jugar bastante es muy curioso eso o lo podéis hacer al revés que suelte un flashazo al principio vosotros sin ponerlo de la segunda cortinilla entonces colocáis el flash donde queráis no lo coloquéis de frente el flash en la cámara porque entonces no saca sombras si os interesa que saque sombras que el flash ilumine una zona concreta es decir esto es para tener o bien un flash por infrarrojos o bien un flash con cable con cable bueno puede ser más complicado como tienes que mover la cámara te puede estorbar pero también se puede hacer y ponerlo a lo mejor en una zona pues que ilumine esto poco o que deje esta plantita que la deje ni tira entonces tú coges vas a hacer la foto haces la foto sale el flash y después de salir el flash es cuando empiezas a mover empiezas a mover para que difumine yo creo que lo que mejor funciona es lo otro mover primero y después lo dejas quieto y al final de la fotografía lanza el flash justo donde tú quieres bueno tenéis que probar las dos maneras para que os quedéis con la que mejores resultados os dé pero eso es muy curioso también como queda porque sale todo como movido pero sale un flash al final una foto que tengo yo que llamé el olor de las amapolas que salen unas amapolas así como muy difuminadas y el olor y todo eso está hecha así hice movimiento con la cámara y tenía dos flashes a la segunda cortinilla para que al final se vieran las amapolas e incluso algunas plantitas con cierta nitidez y lo conseguí gracias a esos dos flashes para que veáis que es una técnica también de movimiento con flash se puede usar es curioso porque la fotografía de movimiento puedes usar trípode puedes usar flash puedes hacer un montón de cosas que simplemente límites la imaginación por eso yo os invito también a probar este tipo de fotografía que os va que os va a sorprender bastante los resultados que os dé